En la vereda Cimarron del Corregimiento Los Ángeles del municipio de Río de Oro Cesar se registró el homicidio con arma de fuego de Neidú Silfredo Castro González de 26 años, oriundo de Aguachica. El cuerpo presentaba heridas en la cabeza. El cuerpo fue hallado la mañana de este domingo en la finca El Rosario ubicada en la vereda Cimarron, jurisdicción del Corregimiento de Los Ángeles, municipio de Río de Oro Cesar. Manifiesta el comandante de la subestación de policía que el cadáver fue hallado por moradores de la zona, quienes dieron parte a las autoridades. Al lugar, se trasladó una comisión del CTI para la inspección del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes. Para el momento de los hechos, el joven vestía un suéter de color blanco, jean azul y chanclas color azul, además de tener un tatuaje en su brazo derecho, los cuales fueron claves para la identificación. Algunos vecinos de la zona afirmaron haber escuchado algunos impactos de bala la noche anterior, por lo que presumen que pudo haber sido un asesinato horas antes y no fue hasta la mañana ayer que el cuerpo fue localizado. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Salsa.